¡Hola a todas y a todas! Y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de mis compras el día del Single Day, así que ¡vamos allá! Por si no lo sabéis, el Single Day se celebra cada 11 de noviembre, es decir, el 11 al 11. Y en muchísimas, muchísimas webs hay muchísimos descuentos, que es como para mí el pre-Black Friday. Yo el 11 al 11 ya empiezo a comprar regalitos de Navidad, porque me encanta la Navidad, me encanta comprar regalos. Y eso, yo el 11 al 11 ya empiezo. Y yo siempre celebraba, o sea, empecé a comprar regalos y comprabas muchísimas cosas, aprovechaba el Black Friday. Pero hace como dos años empecé a comprar en el Single Day. Y hay algunas marcas, que es una de ellas en concreto, que ahora os voy a enseñar, hacen muchísimo más descuentos el 11 al 11 que en el propio Black Friday. Al menos en los productos que yo me compro, que siempre me compro el día 11 al 11. Entonces, empezamos con esta marca que os digo, vale, esta marca es MAC Cosmetics. Yo compro todo mi maquillaje siempre en MAC Cosmetics hace muchísimos años, hace como, no sé, como 11 años, que la descubrí, me encantó y desde entonces compro siempre todo el maquillaje en MAC. Y yo siempre he comprado mucho en el Black Friday, pero hace como dos años, hace, en 2021 empecé a comprar el 11 al 11, que MAC tenía unos descuentos brutales, porque la mayoría de productos valían 11 con 11, o sea, una pasada. El año pasado, en vez de 11 con 11, algunos productos estaban a 11 con 11 y otros a 22 con 22. Y este año lo mismo, algunos productos estaban a 11 con 11 y otros productos a 22 con 22. Y, en concreto, yo suelo comprar siempre mi base de maquillaje el día 11 al 11, porque está por 22 con 22. Y no sé si vale 40 y pico, y en el Black Friday está a 35% descuento. Es decir, que me sale muchísimo más a cuenta comprarla en el 11 del 11. Vale, a ver, estas han sido mis compritas y os voy a enseñar lo que es mi base de maquillaje. Yo, desde hace dos años, desde el 11 del 11 del 2021, descubrí la... Yo siempre utilizaba la Studio Fix, pero líquida, y descubrí esta de aquí, que me encanta. Se aplica muchísimo mejor para mí, para mi opinión, la piel queda muchísimo más natural. Entonces, siempre me compro esta base que os voy a enseñar. Y el año yo tengo la C4, que es la que me compré el primer año. Y el año pasado, la C4 no quedaba, me cogí la C3.5. Y este año, y realmente me gusta más la C4, así que este año me he cogido la C4. Y este es la base que tiene aquí su aplicador. Me va, de verdad, muy bien. La que tengo... Vale, esta es la que tengo del año pasado, que es la C3.5. Que aún queda, lo que pasa es que es demasiado clarita. Y esta es la C4, que es que la voy a tirar porque es imposible utilizar esto. Esto está muy seco y me cuesta muchísimo, por eso he comprado la C4. Y esta es una de las compras, 22 con 22. Y luego he cogido también de Studio Fix. Es la gama que me gusta más, porque tiene muchísima cobertura. El tapa ojeras. Vale, yo el que tengo, Studio Fix, es este. Que es muchísimo más clarito. Que lo utilizo más de iluminador. Aparte de que no sé maquillarme las ojeras, entonces lo pongo de iluminador. Tampoco acabo de ver mucho la diferencia. Entonces me he cogido este, que es más oscuro, que sería más como mi piel. O sea, realmente parece más oscuro de lo que es, porque obviamente mi piel no es así de oscura. Y entonces he cogido este. Y os digo, siempre el Studio Fix, porque es el que me gusta más. Vale, mira, os lo voy a enseñar. Esta es la que yo tengo. Que es blanquito, para que lo veáis. Para mi gusto, demasiado blanquito. Pero bueno, para iluminar, pues ya me va bien. Lo que pasa que... A ver, me voy a quedar aquí. Lo quiero como tapa ojeras. Vale, y aquí la oscurita. Que sería... Para que veáis la diferencia. Esta es muchísimo más oscura. Este sería como mi base de maquillaje. El color es perfecto. O sea, este sería mi color. Así que estas dos cositas son las que he comprado en MAC. Esta por 11,11. Y la base por 22,22. Vale, de MAC ya estaría. O sea, realmente este haul es todo producto beauty. Que me apetecía muchísimo. Y la segunda compra ha sido en Primor. Que aquí he comprado muchísimo. Y hay una de las cosas que la tuve que abrir este fin de semana. Porque la necesitaba estrenar ya. Vale, entonces os voy a enseñar las cositas que he comprado. Vale, en Primor había unos descuentos de 11,11. Entonces realmente está bien. Porque Primor ya por sí está muy bien de precio. Y encima si le aplicas un 11,11 descuento. Pues aún mejor. Vale. Primero me cogí estos pinta uñas. Que ya me quedaban súper poquito. Me cogí la número 2. Vale, esto es para hacer uñas semipermanentes. Yo me las hago siempre yo. Y esta es la número 2. Que es como el primer paso. O sea, el primero es como el líquido. Y luego sería esta base. Que es transparente. Luego me he cogido estos dos colores. Que me apetecía mucho. Porque yo tengo muchísimos colores. O sea, muchísimos esmaltes. Pero colores pasteles de verano. Muchísimos. Pero de invierno no tengo tanto. Así que me cogí estos dos. Que esto es lo que os digo que estrené. Que son estos colores. No sé si lo veis. Vale. Que es verde. Y aquí me he hecho pues una cosita con el marrón. Me parecía muy guay. Me apetecía comprarme este verde así. Porque tenía verde botella. Pero hace como dos años que lo tengo. Y ya pues obviamente me estoy cansando. Entonces aquí estaría el marroncito. Que también tengo marroncito. Lo que pasa es que no es así. Y el marroncito que tengo no me acaba de gustar. Vale. Y el verde que me parece precioso. Y luego por último. Que ahí sí que no tenía nada. El top coat. El número 4. Que es una vez ya te has puesto dos capitas del esmalte de colores. Pones esto. Lámpara. Y ya estarías como el último paso. Y no me quedaba. Así que era urgente comprarme. Vale. Aquí estarían estas cositas. Seguimos. Con el super pack de CeraVe. Yo utilizo. Me encanta utilizar diferentes jabones. O sea es decir. Cuando acabo un jabón. Pues me compro otro diferente. Un jabón facial. Para ir probando. Porque me encanta probar cositas nuevas. Y yo tenía este. En verano. La verdad que me iba muy bien. Lo quise volver a comprar. Pero estaba súper agotado. Y me compré uno de Freshly Cosmetics. Que me gustó. Pero he de decir que este me gusta más. Y lo que tenía en la cesta. Al cabo. Lo dejé en la cesta. Y al cabo de unas horas. Cuando dije. Vale. Voy a comprar. Ya estaba agotado. CeraVe. El pack era de 400. Así que me he cogido el de un litro. Enorme. O sea. Esto realmente. Es que creo que me puede durar un año. O sea. Sí. Me duró como. Pues sí. Más o menos unos seis meses. El CeraVe de la mitad. Esto me dura un año tranquilamente. Y la verdad. Que va muy bien. Y calidad-precio es una pasada. Porque esto me ha costado 16 euros. Para un año. O sea. Brutal. Pero sí que es verdad que yo soy una persona que se cansa mucho. Y me encanta probar cositas nuevas. Entonces. Seguramente dentro de este año. También me compré algún otro para ir probando. Pero bueno. Este va súper bien. Lo tengo en la ducha. Y era necesario. Porque necesitaba ya uno nuevo. Vale. Máscara de pestañas. Esta máscara de pestañas me la compré en verano. Porque mi madre la utilizaba. Cuando subí a casa de mi madre en verano de vacaciones. Pues la utilicé. Me encantó. Y me la compré acabando el verano. Y no sé qué ha pasado. Hace como unas dos semanas. Que lo he perdido. O sea. Yo sé que está en casa. Porque nunca saco el maquillaje de casa. Lo tengo aquí. En mi vestidor. En el tocador. Pero no sé qué habré hecho. No lo entiendo. A lo mejor lo he tirado sin querer. No lo sé. Y lo necesitaba. Porque es súper natural. Es de color marrón. Dejo unas pestañas muy naturales. A ver si la acabáis de ver. Dejo unas pestañas súper naturales. Porque al ser marroncito. Queda mucho más natural que el negro. No es waterproof. Pero como si lo fueran. Porque dura muchísimo. Y como que vale dos y pico. O sea. Está súper bien de precio. Y para mí. Es una de las mejores máscaras de pestañas que he probado. Así que. Este tenía muchas ganas de comprármela. Vale. Pasamos a agua micelar. Yo llevo bastantes años utilizando esta de Nuxe. Que me queda poquito. Y pues eso. Me apetecía comprar cositas nuevas. Y he cogido este de la Roche Posay. Que es una marca muy buena. Yo he utilizado muchísimos productos de esta marca. Como la crema hidratante de esta marca. Para mí es la mejor. O sea. Muy muy buena. Y he querido coger el agua micelar. Que es la bifásica. Si no me equivoco. Y esto para waterproof. Por ejemplo. Los labiales de MAC. Que es imposible quitarse con un desmaquillante normal. Vale. Pues con este. Sí que. Podría eliminarlo. Y esto. Una vez. Esto sí. Una vez. Acabe el de Nuxe. Estreno este. Porque no voy a ponerme este. Mientras tengo un abierto. Soy súper maniática con esto. Vale. Y luego. Ya. Por último. Que me apetecía muchísimo. Es el exfoliante capilar. Yo me he cogido. Hace como. Un mes. Me gusta. Pues eso. Cambiar productos. Utilizar productos nuevos. Sobre todo. Para el cabello. Porque al final. Se utiliza siempre el mismo champú. Se acostumbra. El pelo a ese olor. Luego no acabas de oler. O sea. No acabas de oler. Como al principio. Y no limpia tan bien. Porque tu pelo está acostumbrado. Y ahora. Hace un mes. Empecé a utilizar la gama de Ayurveda. De Ritual. Me gusta muchísimo. El champú y el acondicionador. Yo me lavo el pelo. Una vez a la semana. El fin de semana. Luego sí que es verdad. Que me lo mojo. Pero no me lo lavo. Me aguanta muchísimo. Empecé a hacer eso. Desde la pandemia. Aprovechando al final. Que estaba en casa. Dije. Vale. Tengo que intentar. No lavarme tanto el pelo. Porque me lo lavaba cada día. Y al final. Cada día lo tenía sucio. Era como el pez que se muerde la cola. Me ponía negra. Desde la pandemia. Dije. Vale. Pues estoy una semana. Sin lavármelo. Y a ver. Pues que se vaya acostumbrando. Mi cabello. Y súper bien. Desde entonces. Entonces. Como me gusta tanto. Cuidarme el pelo. Yo. A la que veo las puntas. Un poco mal. O sea. Cojo la tijera. Y me lo corto. O sea. No voy ni a la peluquería. Ni nada. O sea. No me da cosa. Cortarme el pelo. Mientras lo tenga sano. Me da igual. Y. Me faltaba. Esto de aquí. Que nunca lo había utilizado. Que es el exfoliante capilar. Yo sí que hacía. Pues. He utilizado exfoliantes. Que he hecho yo. En casa. Para el cabello. Pero quería comprarme. Alguno ya hecho. Y esta marca. Estoy mirando comentarios. La verdad que estaba. Bastante bien. Está tanto en Primor. Como en Druni. Y. De precio. Creo que estaba muy bien. Ahora no lo recuerdo. Ah. Mira. Aquí sí. Vale. Aquí ahora os voy a decir los precios. No sé qué tal. Ya os diré. Tengo ganas de probarlo. Lo voy a probar hoy mismo. Me voy a poner. Champú. O sea. El exfoliante. Champú. Acondicionador. Mascarilla. Voy a cuidarme muy bien. El cabello. Vale. Os voy a decir los precios. De las cositas. El. Vale. El agua micelar. De 400. 13,02. Esto es. Sin el descuento. El 11. Descuento. El 11%. Luego. El. En los esmaltes. 5,94. La máscara de pestañas. Vale. 2,50. Es que está súper bien de precio. Luego. Vamos a. Vale. El exfoliante. 5,50. O sea. Súper bien. Aparte. Esto te lo tienes que aplicar. Pues eso. Una vez a la semana. No mucho más. Porque al final daña. Si no. El cuero cabelludo. Luego. Vale. El litro. De jabón facial. 16,95. Es que está. Súper. Súper bien de precio. Y aparte. Verdad. Que a mí. Me va muy bien. He visto que se ha hecho muy viral. Hace muchos años. Porque a la gente. Le va muy bien. Porque es calidad precio. Brutal. De los mejores. Y. Vale. Y ya estaría. Y luego el descuento. De 4,83. Es. Nada. 4,83 el descuento. Pero. Oye. No está mal. Y esta sería. Mis compras. Del 11 al 11. Como os he dicho. Todo beauty. Me apetecía muchísimo. Comprar. Cositas de cosmética. De limpieza. Para mi skin care. Y nada más. Os voy a dejar en la información del vídeo. Como siempre. Los links. Porque si hay alguna cosita. Que queráis comprar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre os digo. Si os ha gustado este vídeo. O anteriores. No olvidéis. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos el próximo miércoles. Con un vídeo nuevo. Chau. 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 Chau.